Hola amigos a los locos de GIF Duerme, duerme, duerme Chiquita bebe Así es, una Dora Historia Más sentado en el sillón De las Dora Historia Así que, ven hijo mío Siéntate a mi lado, siéntate en mis piernas Preciosa Que es hora de las historias del abuelo Esta historia fue hace un par de años Yo estaba enamorado de una chica Que era una chica muy, muy Nalgona, de verdad En una nalgota Bueno, pero era muy Fea, ¿sabes? Tenía una cara como de un perro muerto Pero sus nalgas Lo compensaban Disculpenme, perdón Esa chica, pues se veía como que una niña muy buena y todo eso Pero en realidad, tenía ciertas amigas Que alteraban todo su mundo Ya que sus amigas eran, pues, una típica Brittany Una típica Yajaira O sea, cholas Eran amigas cholas Y, pues, como a ella no la dejaban tener novio Yo no podía ir directamente a verla a su casa Teníamos que quedar en algún lugar O a una casa de su amiga Y así Entonces, una vez me dijo Oye, ¿sabes qué? Estoy aquí en casa de mi amiga ¿Puedes venir? Y me dijo La colonia Y yo dije Ay, esa colonia es Es otro peo No, ya esa colonia Dicen que Sale Incompleta Me dijo ella Ven, aquí está mi amiga Con su novio Y mi otra amiga Y yo Estaría padre que estuvieras aquí Y yo dije Bueno, dale, dale Voy para allá Y me fui a la bici En ese momento que iba pasando por ahí Pues, vi uno que otro cholo Pero inofensivo En el camino Vi que iba el novio de su amiga Ya se iba Y pensé Tal vez se molestó con ella O hubo un pedo, no sé Llegué a la casa de la amiga Y pues la amiga Era una morrota grandota Así como que Una futura Buchona y cabrona Con cuatro bendiciones Y pues la vi Y dije No, pues esta morra debe tener sus 20 años Sus 25 años Tal vez Casada Pero no La morría tenía como 15 años Y yo Qué, 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 qué Qué pedo, carnalia ¿Qué? Entonces cuando llegué Saludé a todos Hola, ¿cómo estás? Y a ella le dije ¿Cómo estás, mi reina? Véngase aquí apretadita conmigo, mija Carita de perro muerto Pero nalgas de modelo Pues estuvimos platicando Y todo eso Y pues estaba enojada la morrilla Con su novio Por eso se había ido Entonces regresa el novio Y empieza Vamos a platicar, por favor Ven Ven, ven, por favor Ven Quiero arreglar las cosas No sé qué Yo dije Pues están enojados, ¿no? Entonces el chavo Quiso arreglar las cosas Y la chava Pues como era chola Y lidosa Empezó No, que tú no sé qué Que no vales Sabes cuántos kilos Que chingas a tus no sé qué Mira, vamos a hablar bien O sea, aguantando los insultos De esa pinche morra chola Que yo ando liosa Como, saben, típica Britney Entonces, pues El chavo dijo Es que quiero arreglar las cosas Con ella Vamos a ir Y yo pues viendo Todo esto atentamente Y tratando de analizar Qué estaba pasando aquí Llega el chavo Se pone frente a ella Y le dice Por favor, ya Perdóname Vamos a platicar bien No sé qué Entonces él Lo que hace es Cargarla así Y la chava, güey Ya da cuenta Truena, güey Se encabrona Y empieza Suéltame Que quítate Que fíjame Que chira Tú no sé qué Que ya déjame Suéltame Y yo así, güey Esta morra está loca Qué ojete Tener una novia así De estúpida Uy, qué asco Entonces el chavo Pues aguantando Los chingazos Porque le estaban Cajando las uñas Así Y le hacía Y le metí un chingazo Y le daba un cachetadón Y no lo soltaba Y no la soltaba Y el chavo Mi amor, por favor Ya, mi amor Mira Vamos a platicar bien Mira Vamos a arreglar Las cosas, mija Y pues son situaciones Incómodas Yo estaba con la chica Cara de perro Como que Tu amiga es Intensa, ¿no? El chavo la bajó Y la tenía así Súper abrazada Y no la quería soltar Porque quería hablar bien Y la morra Qué pegándole Chingas a tu no sé qué Y que chinga Tu perra bomba No sé qué tanto O sea, una chava corriente Hablando con un hocico Así de puerco Entonces su amiga La que les digo Que parecía Una futura luchona Llegó y le dice Ya suelta La buena onda Y luego No, no, no Y la amiga Pégale, pégale Y la amiga Pues ya sabes, ¿no? Entre corrientes Entre estúpidas Entienden Y le dice Te voy a dar una cachetada Si no la sueltas Y le dice El chavo No hay pedo Dámela Y la morra Le dio un cachetadón Así Que tronó Un chingazo tan duro Si de por sí El güey ya estaba Todo arañado Todo chingueteado Imagínense Con esa pinche mano De cerda Hasta me dolió A mí, güey Entonces, pues La situación se estaba Complicando cada vez más Y él Como que ya empezó A llegar a su límite Porque la chava Le estaba diciendo Hasta que se iba a morir Y que se iba a morir Su mamá Y su abuelita Y toda su familia O sea Empezó a soltar Un chingo de mierda De la boca Hacia su novio Pues Se iba llenando Cada gotita de agua De agua Hasta que una Derramó el vaso Y le dice La empuja Y le dice Y tú Que andabas de puta Con sabes quién Y Qué pendejada De verdad Me dio lástima Ver esa relación Porque el chavo Después de ser golpeado Humillado Arañado Atacado Insultado El chavo Le dice puta Y la chava Se le va encima Llore y llore Me dijiste puta Me dijiste puta Porque me dijiste puta Me dijiste puta No, no, no puede ser No No voy a dejar que me dijiste puta Y yo estaba como que Digo Eh Tú le dijiste culero Puto pendejo Hijo de su puta Verga cola Verga cola Un chichonga Peluda No sé qué Tantas pendejadas Le dijiste Su mamá Su abuelita No sé qué No sé qué Entonces tú Si te dicen puta Lloras Vaya, vaya No cabe duda Que Una feminazi Era ella Y pues después De tanto show Los vecinos salieron Porque para entonces Ya había varios vecinos Afuera Pues ahí De metichones De metichones Lleva una viejita Y dice Ya le hablé a la policía Ya viene la patrulla Pa' acá Entonces en ese momento Que escuchó el chavo patrulla Deja a su novia Y se va Se va Y la otra chava Llora y llora Y llora y llora No sé qué Me dijo puta Y no sé qué O sea, no mames Mija Te rompiste hasta las pinches uñas Nomás de enterrárselas Así en el cuello Estúpida Pues yo me despedí De mi chica Y le dije Bueno, ¿sabes qué? Ya me voy Porque pues ya te vas También tú, ¿no? Con tu amiga Y no sé qué Entonces pues se fueron Y desde esa vez dije yo Si me quedo con esta nalgona Cara de perro Pues voy a tener sus nalgas Y su cara de perro Si voy a tener que soportar Una chica Como estas Mira mija Búscala otro lado Porque aquí No entra chiquita Y bueno amigos Esta fue la historia Que pasé Extraña Fue curiosa Si tú tienes una historia Parecida O algo así Sobre un lío Ahí en la calle Pues déjamela aquí abajito Que quiero también entretenerme Con las historias Que tienen mis suscriptores Porque de verdad Me gusta leerlos mucho Si eres nuevo Y te gustó el video Dale like Vamos por 10.000 likes Y por los 300.000 suscriptores Porque cuando lleguemos A los 300.000 Algo va a pasar Algo con un secreto Y activen la campanita Por favor Abajo están mis redes sociales Si me mandan un mensaje Yo se los voy a responder Porque a todos les respondo Así que Adiós Dale a los Pshhh Pshhh